El 18 al 22 de febrero inician los registros de los candidatos para las gubernaturas en Quintana Roo ante el IECRO. El primero en registrarse el día viernes es Nibardo Mena, un empresario naviero que ya fue alcalde de Lázaro Cárdenas y ahora va por la gubernatura. El sábado a las 11 de la mañana se registra Laura Fernández. Recordemos que Laura inició su carrera como política con el PRI en los tiempos de Magalia Chach. Luego se pasó al verde con el que fue alcaldesa en el municipio de Puerto Morelos, municipio que dejó en una ruina financiera muy lamentable donde obras públicas que se iniciaron y no se terminaron y otras que ni siquiera se iniciaron pero que sí se pagaron. Y ahora va por la alianza PAM-PR de confianza por Quintana Roo como gobernadora. El domingo en la mañana se registra Leslie Hendrix Rubio, hija del ex gobernador Joaquín Hendrix y María Rubio, dos PRIistas de Hueso Colorado. Y ella desde temprana edad como aproximadamente sobre los veintitantos años fue presidenta del DIF y hace poco tiempo diputada local y ahora en la carrera de su vida como gobernadora. Y en la tarde del domingo Mara Lezama, nuestra actual alcaldesa aquí en Cancún y reelecta dos veces y ahora va por la tercera pero como gobernadora. Movimiento Ciudadano aún no saca a la luz pública quién va a ser su candidato. Solamente hasta el 22 de febrero tiene para hacer su registro. Esperemos que entre el viernes y el sábado saque a la luz pública quién va con él. Yo y nuestro canal sigue informándolos minuto a minuto de todo lo que acontece en estas elecciones 2022. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!